Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Marcillo se queda con ella. Bien señalada la falta por el árbitro. Toque devuelve la pelota. Obo Bellán con ella. Eriksen. Esta lleva peligro. Busca uno en quien apoyarse. Disparo de Griezmann. Que al árbitro ha señalado que la juegue desde el tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Pelota que se va desviada. Vaya si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Hubiera sido un golazo. Walker. Llega cortando bien y recupera. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Avanzando está Griezmann. Hace muy bien su trabajo este por tiro. Dybala. Ahí la tiene Marek Kierro. Ha recuperado ella la pelota para su equipo. Marek Amsic. Se va a animar. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí. Lo del arquero podemos decir que decente. Pero había que agarrar esa pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Dybala. Maingolán. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Kanté. Ojo que se puede venir la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Era buena la intención pero les cortan el balón. Ponce. ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está. Dos goles a cero. Vámonos en la primera parte a descansar más. El partido está a dos a cero. Vámonos en la primera parte a descansar más. ¡Vámonos en la primera parte a descansar más! ¡Vámonos en la primera parte a descansar más! Ya ponen en juego la boche en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo de fútbol. Y más en una jornada de la Fútbol Champions. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡El zapatazo de Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! Es un deporte de equipo Mario pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece. Es lastimoso lo que vamos a decir Fernando. Pero el asquero tiene mucho culto de lo que está pasando. Creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. ¡Otra buena pelota! Este chico está iluminado. Isco. Es un genio pasando la pelota. Ericsson. Obo-Millán. ¡Ojo que trae compañía! Cristiano Ronaldo. Dybala. Marcelo. Se va a quedar con la pelota Cristiano. Mertens. Balón interceptado. Han completado la jugada. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Una pelota regalada. Cristiano Eriksen. Isco. Cristiano Eriksen. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Obo-Millán. Esa pelota promete. Disparo de Griezmann. ¡Gol! Servirá este gol para algo, pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Y la pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. Obo-Millán. Obo-Millán con ella. Obo-Millán con ella. Obo-Millán con ella. Posibilidad de la contraojo. Tibala que se tira por el costado. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Bien, Matuidi. Ahí la tiene Marquiero. Mertensura grande. ¡Arquerazo, por favor! Aplaudirlo nomás. Ahora toca defender esta pelota que llegará. ¡La joya! Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Cristian Eriksen. Obo-Millán. Blaise Matuidi. Cristiano Ronaldo. Marek Amsic. ¡La pelota de Cristiano! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Va la pelota desde... ¡Es Cristiano Ronaldo! Muy cerca. Estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Douglas Costa. Tiene opción de pase. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Eriksen. La ha dejado en la pelota justita el rival. Cristiano dirige el ataque. En cualquier momento tira la culebrita. ¡Bien ahí el portiro! ¡Penal! ¡Penal! ¡Vaya tajada ha sacado un penal que no era fácil! Lo peor que puede pasar después de agarrar un penal es bajar los brazos. Douglas Costa. Walker. Cualquier... ¡Colendo! ¡Pelota! ¡Meteó Griezmann! ¡Bárbaro, Principito! ¡Gol! ¡Gol! 3 a 2 en la pizarra. ¡Vaya festival de gol! Cristiano Ronaldo. La pelota es de Dybala. Griezmann. Cristian Eriksen. ¡Gol! Esa pelota ha salido, hay lateral. Nainggolan. Irving Lozano. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Pierre-Emericko Bovelland. Canté. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Tiene espacio para sacar el cintro. Nainggolan. Nainggolan. ¡Gol! ¡Goloso! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en Nueles o qué? Dybala. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Mertens. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Marcelo. Nainggolan. Canté. Marcelo. No creo que tengan más tiempo para poder... Este es Griezmann. ¡Gol! En el último suspiro del partido, llegó Griezmann a convertirlo. Cuando está Griezmann en la cancha, a su equipo no se le puede escapar la victoria. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Marcelo. Irving Lozano. Sergio Ramos. Interceptando el pase. Se ha terminado.